A ver, ahora sí, vamos a vaciarle un cuartito de negro brillante, secado normal. Vacialo todo, todo. Ahora destapa el aguarrás y le vas a echar al botecito este, el de la pintura. Y con el que batiste lo batiste, bien batido. Pon ese. Para que así se le salga bien toda la pintura y aprovecharla al 100%. Ahí está, con eso, echalo todo. Y ahora el rojo óxido, ya está batido, ¿verdad? Échale nomás la mitad del rojo óxido. Hasta ahí, esta buena ahí, hasta ahí. Aquí se quiere que el color esté un poco negro, que no vaya a estar muy colorado, ni muy café. Ahora, antes de batirle, échale aguarrás. Échale más o menos tres cuartos. Un cuarto de ese litro, un cuartito. Échale, 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 échale. Hasta ahí. Le vas a echar un poco más de aguarrar. Yo te digo, dale. Ahí está bien. Así. Esa ya va a ser una muy buena mezcla y te tiene que alcanzar para la fuerza. A ver, déjame, saca el batido para ver el color. Está negro, negro todavía, ¿verdad? Pero está bien. Y la traete la broncha. Echale. Estoy deęchale. Entonces, ¿verdad? Echale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.